Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Plática Entre Amigos. Muchas gracias, Iván Marco, su servidora, Gloria Estrada. Tenemos de invitado, como siempre, un invitado de lujo, al doctor Raúl Tortolero. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Marco, Iván, a Lori en especial. Muchísimas gracias a la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos, de vernos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a la cabina, al panel, y muchísimas gracias a la audiencia. Bueno, pues les voy a platicar un poquito. El doctor Raúl Tortolero es escritor, conferencista, consultor político, doctor en derechos humanos, maestro en filosofía, cultura y religión, activista, católico, pro vida y pro familia, y contra el socialismo, el comunismo y el progresismo. Presidente de nueva derecha hispanoamericana, y fundador del Ejército Cristero Internacional. Speaker en la Conferencia de Acción Política Conservadora, y en el Congreso Iberosfera Monterrey. Exsecretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional. Premio Nacional de Comunicación, no, Premio Nacional de Periodismo 2007, otorgado por la ONU en México, y analista geopolítico. Muchísimas gracias Raúl, bienvenido, este es tu programa, platicamos. Perdón, perdón, se me pasó algo, perdón, perdón. Bueno, ya saben que estamos en vivo, nosotros no somos, este, no somos comunicólogos, no somos doctores, estamos aquí por amor, por amor a México, por amor a arte, por querer sacar a nuestro país adelante. Tu más reciente libro son La Contrarrevolución Cultural, al frente, La Contrarrevolución Cultural Frente al Maxismo Postmoderno, que sacó en 2022, y La Nueva Derecha, El Retorno de Dios a la Cultura Ante el Supremacismo Progresista en el 2023. Libros que no podemos dejar de leer. Ahora sí, Raúl, adelante. Sí, bueno, respecto de estos libros, el año pasado tuvimos oportunidad de publicar al inicio La Contrarrevolución Cultural frente al Marxismo Postmoderno. Esto me parece que ha llamado muchísimo la atención, y es algo que me parece que es muy necesario, porque a veces pensamos en luchar contra todas estas, todos estos frentes, estos embates que van en contra de la fe, en contra de la familia, en contra de la vida, desde la concepción, y los vemos quizás a veces como algo separado, cuando realmente es algo perfectamente unificado. Y el resultado de eso, entonces, es que hay que plantear nuestra lucha también como algo unificado. Es decir, si fuera un castillo lo que tenemos que defender, no puede decir una parte de la sociedad, vamos a defender nada más esta torre, esto es, voy a defender nada más la familia. Y por acá está otra parte del castillo, nada más hay que defender la vida. Y por acá está la fe, y por allá está la patria, y por allá está la propiedad privada, sino que hay que defender todo en su conjunto, y además la guerra que estamos proponiendo, una guerra cultural sin armas, pacífica, pero muy intensa, con las ideas, con los valores, con la fe sobre todo, con la educación, con la familia, pues es una contrarrevolución cultural. Es decir, no solamente es una batalla cultural, como dirían por ahí algún otro autor, es una contrarrevolución. Es decir, ¿por qué es una contrarrevolución? Porque las revoluciones siempre han intentado, todas prácticamente son de izquierda, han intentado subvertir, trastornar los valores tradicionales de Occidente. ¿Cuáles son? La religión, la fe, la familia, la patria, la propiedad privada. O sea, quieren arrancarnos aquello que nos define lo que es la cristiandad. Y la defensa que tenemos que encabezar, pues es también una estructuración de todos estos valores juntos. Por eso nosotros en la contrarrevolución cultural proponemos una agenda de siete puntos, que son los siete puntos de la agenda conservadora, que son los siguientes. La defensa de la fe, la defensa de la vida desde la concepción, la defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la patria contra el globalismo, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Son siete puntos de nuestra contrarrevolución cultural, que hay que decirlo, es una contrarrevolución cristiana, es una contrarrevolución que tiene un carácter totalmente religioso. A veces pensamos, porque son ideas que nos ha heredado la modernidad, que realmente son nefastas. Piensan que el hombre puede vivir como por segmentos su vida, cuando la vida es algo íntegro, no se puede arrancar la religión, no debemos arrancar la religión de cada uno de los actos que emprendemos. O sea, no se puede, la política es en religión, solamente genera corrupción, genera un individualismo que destruye el tejido social, que destruye la familia. Tenemos que poner a Dios como centro de nuestra vida y a la familia como centro de la sociedad. Esto es lo principal que estamos proponiendo y una lucha articulada que defiende estos siete puntos. Entonces, estos siete puntos ya los planteamos. Yo fui orador en el CIPAC, que es el evento de más envergadura del conservadurismo estadounidense, que por primera vez se hace en México. Empezó desde 1973 y ahí fui orador. También estuvimos al frente de hoy coordinando un panel. Pero quedamos en estos siete puntos para que podamos luchar por algo concreto, porque muchas veces nos vamos perdiendo y cada quien trae su agenda. Entonces, tiene que ser una agenda muy concreta, ¿no? De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Iván. Yo también estoy de acuerdo. Fíjate que creo que es muy necesario esta contrarrevolución en México porque se están perdiendo los valores. Y esta pérdida de valores genera también aumento en la violencia, que lo hemos visto ya en todas partes. Ya no el diálogo para resolver conflictos, sino una violencia hasta institucionalizada para resolver conflictos. Yo apruebo y estoy de acuerdo con él. Con todo esto. Desafortunadamente, creo que no nada más estamos hablando de México. Creo que es a nivel global lo que están haciendo en esta agenda del 2030, donde nos están queriendo romper definitivamente nuestros valores, nuestras creencias. Nos quieren separar de todo ello y qué es lo que en realidad nos tiene, nos une como sociedad, nos tiene coherente como sociedad. Si lo rompen, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos nosotros a estar, pues, bailando de un lado a otro sin saber hacia dónde vamos a caminar de la forma correcta. Desafortunadamente, creo que la agenda 2030 va de la mano con el comunismo, socialismo, con los dictadores comunistas. Van de la mano, ¿por qué? Porque es la forma de someternos como si fuéramos marionetas. Eso es lo que hacen. Al romper esto, nos tienen como marionetas en todos los sentidos. Y nos ponen unos contra otros, de inmediato, porque los que todavía tienen valores se están peleando con los que ya se los rompieron. Que saben que supuestamente están correctos y no es así. Eso es mi punto de vista, ¿no? Creo que todo debe estar basado, sí, en la familia, pero la familia basada en Dios y todo en un contexto completo para poder continuar en un buen camino. Raúl. Gracias. Explícanos, por favor, ¿por qué es tan importante que la nueva derecha incluya el conservadurismo social? Sí, buena pregunta. Mira, la vieja derecha, por eso inventamos, por eso había que crear, construir una nueva, proponer una nueva derecha. ¿La vieja derecha qué es? La vieja derecha era una derecha economicista. Tiene ciertas características. Voy a mencionarlas. La primera es que era una derecha economicista, es decir, se encaban las personas ante el mercado, ante el... becerro de oro, realmente. Y nosotros únicamente en la nueva derecha nos encamos ante Dios. Esto es muy importante porque define muchas cosas. Luego, era una derecha globalista, era una derecha belicosa. Vamos a poner como ejemplo de esta vieja derecha a George Bush, padre, no el baby, no el presidente posterior, sino el papá. el que propuso en su momento un nuevo orden mundial, lo dijo en el 91, en el contexto de la invasión a Irak, un nuevo orden mundial. Pero era una derecha liberal, era una derecha economicista, era una derecha belicosa, una derecha ciertamente elitista, inclusive esto lo agarraron como pretexto muchas personas en la izquierda para burlarse de nosotros, ¿no? Que dónde estaban nuestros yates, tú eres de derecha, ¿dónde están tus yates? ¿Dónde están tus mansiones? ¿Dónde están tus fábricas? Pues eres un obreo igual que nosotros, eres un taxista igual que nosotros, eres un ingeniero igual que nosotros, un abogado, tu mamá es trabajadora doméstica, tu mamá es mesera, ¿cómo estás diciendo que tú eres de derecha? Estás loco, tú estás traicionando a la clase social a la que perteneces y por eso tú te has dado cuenta que debes ser de izquierda. Bueno, esa era la vieja derecha, había que jubilarla porque no ponía a Dios al centro de nuestra vida. Y en la nueva derecha, hay que decirlo, no nada más la nueva derecha, lo digo muy claramente, no nada más es un movimiento político, es un movimiento religioso. Unimos la religión con la política y ahí es donde la herencia del juarismo y la herencia del callismo y la herencia de los mazones ya pegan un grito en el cielo. Pues no importa, esa es la herencia maldita de la modernidad, de la ilustración como momento filosófico, la modernidad y la revolución francesa como punta de lanza. El objetivo de la modernidad, eliminar a Dios de la vida pública e inclusive de la vida privada. Por eso, no se puede combatir a la izquierda, a la nueva izquierda, que es la que está vigente, desde el liberalismo. Con el liberalismo no se puede porque los liberales son los abuelitos de los progresistas. El liberalismo propone que por encima de todo está tu libertad individual. ¿Quieres abortar? No hay problema, es tu vida, es tu libertad individual. ¿Quieres asesinar a otra persona? Es tu libertad individual. ¿Quieres drogarte? No, no hay problema, es tu vida, es tu libertad individual. Y con este tipo de mecánica de pensamiento destruyen a la familia, destruyen al tejido social. No podemos pensar así. Si somos católicos, ponemos por encima de todo a Dios y en términos sociales al bien común. Es decir, no estás tú por encima del bien común. Tú, en tus caprichos, en tu hedonismo, en tu narcisismo, en tu egolatría, no estás por encima del bien común. Hay que ver por el bien común. Entonces, la nueva derecha intenta que al ser un movimiento religioso se vaya permeando la cultura. Necesitamos proponer e instaurar el retorno de Dios a la cultura, que es lo que propongo en este segundo libro. El retorno de Dios a la cultura. Pero, ¿a qué hora se fue Dios de la cultura? Obviamente, Dios siempre ha estado con nosotros como buen padre que es y lo estará hasta el fin de los tiempos. Pero, en la modernidad, la ilustración y la revolución francesa, más sus hijitos en Hispanoamérica como Juárez y como Calles, entre otros, intentaron combatir a la religión católica y a la iglesia en lo particular. Y con esto, pues, tenemos una herencia tremenda que quiere proponer el Estado laico como si el Estado laico fuera Estado ateo o anticristiano. Y lo único que puede significar un Estado laico es que el Estado no tenga religión oficial. No hay una religión oficial que, bueno, no la hay. En eso estamos de acuerdo. Pero, sí se tiene que respetar el derecho humano a la libertad religiosa. Y tenemos que vivir nuestra libertad religiosa. La religión debe orientar a la política. y de esa manera vamos a construir el bien común. Porque ahorita lo que estamos viendo es que hay ideologías y olas del progresismo que están destruyendo la familia, destruyendo la fe, destruyendo la propiedad privada, destruyendo a nuestra infancia, destruyendo la heterosexualidad, destruyendo todo, todos los valores tradicionales de Occidente. Por eso nos surge una contrarrevolución cultural para instaurar el retorno de Dios a la cultura y hacer presente a Dios en nuestros actos. Ir a los restaurantes y hacer oración para bendecir los alimentos, rezar el rosario en las plazas públicas. Hombres y mujeres, no avergonzarnos de ser católicos en ningún momento, entre otras medidas. Claro. Muy buena tu respuesta. Excelente, como siempre. Y otro punto que veo yo de la nueva derecha es que tiene que tener liberalismo económico. Perdón, se está yendo un sonido por ahí de un micrófono. Se oye un sonido por ahí, sí. Un gis. Se está escuchando. Ahorita, permíteme. A ver, permíteme un momento. A ver, algo se metió por ahí. Un viento se metió. ¿Sabes qué? Exactamente. Ahorita se ajusta. Vamos a aprovechar para hacer un pequeño comercial. Próximamente, aproximadamente en 15 días tendremos al doctor Raúl Totonero aquí en Morelia. Ya les estaremos pasando el player para que sepan en dónde es y a qué hora es. Muchas gracias. Sí, mejoró. Ahí estaremos con mucho gusto y hay que decir que en muchos lugares del país nos han censurado. Así es. No creo que porque estemos haciendo algo mal, más bien porque estamos haciendo algo bien. La herencia del guayismo, la herencia del callismo, del supremacismo progresista es el que nos odia, no nos puede ver ni en pintura porque somos cristianos, somos defensores de los valores tradicionales de Occidente. Quieren acabar con nosotros pero no nos vamos a dejar. Somos soldados de Dios, somos verdaderos y auténticos cristeros. Ahora sí, perdón. no te preocupes. No voy a decir dote, pero aquí ya nos cancelaron una un plan. El lugar donde teníamos para la presentación de Raúl y aparte de que estás comentando esto, Raúl, creo que también les están marcando líneas. Creo que también les están marcando líneas. ¿Qué piensas? Pues me parece que está totalmente equivocado en su criterio y que deberían de respetarnos, pero me parece hasta el punto normal porque lo que estamos haciendo es remar contra corriente. Vemos al supremacismo progresista pues en todos lados, haciendo políticas públicas, haciendo leyes, marchando por las calles, encobrándose, haciendo desfiguros en las calles, vandalizando nuestras iglesias, matándose a ser robados, robando las iglesias, robando, corrompiéndose en la política, imponiendo una agenda del aborto, una agenda tremenda terrible de destrucción de todo y de arrebatarnos a nuestros hijos para el Estado. Entonces estamos sumergidos totalmente en esto y estamos tratando de estar muy unidos más allá de los protagonismos para poder construir un camino de salida de esto que finalmente es la defensa de la cristiandad. ¿Me preguntabas algo del liberalismo, Lori? Sí, liberalismo económico. Es algo que también veo que lleva a la nueva derecha. Ah, bueno. Aquí hay que especificar, estábamos criticando a la vieja derecha porque era economicista, es decir, que ponía por encima de todo el mercado y no a Dios, que son dos cosas muy diferentes. Nosotros somos religiosos, ponemos por encima de todo a Dios al centro de nuestras vidas. Bueno, pero la libertad económica, pues sí la defendemos, por supuesto. Si la defendemos, la libertad económica, que tú puedas poner un negocio, que tu familia pueda comer de ahí. De hecho, es lo que recomendamos. Como lo hicieron en su momento los hijos de los cristeos, de casi un siglo, los sinarquistas, la estructuración social debe de hacerse basándonos en la iglesia, bueno, basándonos en los valores cristianos. En este caso, pues en todo el Bajío, los valores católicos. O sea, los negocios familiares que respetan a Dios son los que han progresado y los que ahora vemos que están siendo mexicanos están en muchos países del mundo, ¿no? Los que más han progresado son los que más han respetado estos valores. Ojalá que todo el mundo tuviera un negocio, ya fuera una peluquería, una estética, una panadería, una zapatería, una barrotes, no sé, una papelería, un negocio familiar. Eso es lo ideal. Pero lo que está haciendo este gobierno es justamente lo contrario. Está promoviendo al socialismo blando. Y una de las características del socialismo blando, ¿por qué blando? Porque el socialismo tradicional, histórico, llega al poder a través de las armas. Y el socialismo blando llega al poder a través de las urnas, con los votos, llega legítimamente. Caso de Evo Morales en su primera ocasión, inclusive Evo Chávez, López Obrador, llegan bien, pero se van perpetuando, perpetuando en el poder o perpetuando a sus grupos y a sus partidos en el poder, cosa que está mal. El socialismo blando también tiene como característica que maneja el mega asistencialismo. Es decir, no les interesa que tú tengas dinero para poner un abarrote y que te conviertas en una familia libre, desahogada, no esclavizada de los problemas económicos. No les interesa eso. Les interesa que tú seas siempre un pobre, que siempre estés pidiendo dinero, esperando con ansias, como una droga, el cheque del gobierno, una familia que vive en una casa con techo de lámina, que viven 15, 20 personas ahí amontonaditas, que Dios me las bendiga, pero están esperando el cheque del gobierno, cinco, seis, siete, ocho mujeres madres solteras, los niños también, ocho, diez niños, los viejitos, hay tres, cuatro, cinco, los que sean, todos esperando un cheque del gobierno, los ninis, los estudiantes. O sea, ya nadie piensa en poner ese abarrote, en poner esa estética, en poner esa zapatería, en poner un negocio familiar, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si lo único que tienen que hacer es ir a hacer la fila o hasta les llega, les depositan en su tarjetita y eso es todo lo que tienen que hacer. O sea, ¿qué tienen que hacer? Básicamente, lo que tienen que hacer es votar por Morena. Por Morena. Sí. Vimen esto, porque entonces el oficialismo de izquierdas está creando una clase social que depende totalmente del gobierno para vivir. Están perpetuando a los pobres. Es lo que hicieron en Venezuela. Esto es del manual, es uno de los primeros puntos de manual, ¿no? En las izquierdas. Esto es lo que hay que decir, o sea, eso es lo que están haciendo. Y hay que decir, dicho sea de paso, las nuevas izquierdas, ¿qué son? El marxismo postmoderno recoge o engloba lo que son las nuevas izquierdas. La vieja izquierda, el marxismo clásico, es el que está enunciado en el manifiesto comunista de 1848. Básicamente, que el obrero, los proletarios, campesinos, unidos con los obreros, por eso la hoja y el martillo y la bandera, se unen para hacer una revolución armada e imponer por esta revolución sangrienta que tiene que ser sangrienta necesariamente, no puede ser pacífica, tiene que ser sangrienta lo que propone Marx, el padre del odio, el padre del resentimiento y finalmente imponer una dictadura del proletariado que nunca ha habido ninguna dictadura de ningún proletariado. Ha habido dictadura de gente rica como Fidel Castro con sus 900 millones de dólares que le menciona a la revista Forbes, por no decir a los pillos de Venezuela que son unos narcos. Si ustedes se meten a revisar en la página de la DEA, ofrecen en este momento, no hace varios años, hoy 15 millones de dólares a quien proporciona información para dar con el paradero del pillo de Nicolás Maduro, narcotraficante, es una narcodictadura socialista, esto no es un cuento, es una realidad. Bueno, pues la cosa es que ese es el viejo marxismo que ha llegado al poder con las armas y el nuevo marxismo postmoderno, ¿cuál es? Entonces ya no es el sujeto, el sujeto revolucionario ya no es el pobre, el proletario, ahora son diferentes sujetos, el supremacismo feminista, las feministas radicales, el supremacismo indigenista, el que practica López Obrador cuando promueva a su dios falso Quetzalcóatl con nuestros impuestos, con nuestro dinero, lo pone como emblema del... ¿Se congeló? ¿Se congeló? ¿Somos nosotros? ¿Uno? ¿Lori? En el edificio del ayuntamiento del gobierno central de la Ciudad de México pone estas banderas del falso arcuíris y del transexualismo, ¿por qué gastan nuestro dinero en esto? Bueno, ese es el supremacismo LGBT, entonces son supremacismo LGBT, supremacismo feminista, supremacismo indigenista y supremacismo eco-animalista o ecologista y animalista. Esos son los nuevos sujetos de las nuevas izquierdas, eso es, tienen características en común, odian al capitalismo, odian a la familia, odian a la religión. Por ejemplo, una feminista, una supremacista feminista le dice a una mujer, pues, normal, tradicional, le dice, yo soy superior que tú porque yo ya me liberé de Dios, ya no creo en Dios, no creo en el Papa, no creo en la religión, no creo en los puras, no creo en el matrimonio, no creo en mi papá, no creo en los hombres, no creo en el capitalismo, por eso me he liberado del todo. Si me embarazo, aborto, tampoco creo en los hijos. Esa es una mujer supuestamente liberada, eso es el supremacismo feminista, eso es lo que estamos enfrentando hoy día. Estas señoras que salen a vandalizar, a vandalizar nuestros templos, no respetan, son totalitarias, quieren imponer sus ideas a como de lugar, no respetan los valores de otras personas, por eso nosotros salimos a hacer las defensas de los templos, pacíficamente, con el Ejército Cristero Internacional y otras agrupaciones, hacer una valla y salimos a rezar el rosario, porque miren, todas las batallas que ganemos las vamos a ganar con el rosario en la mano, como se ganó Lepanto. No se puede hacer a un lado la religión en esta lucha, esta lucha debe estar centrada en nuestra religión, eso es lo que somos. Ahí vamos a dejar de lado lo católico, ahorita nada más, no, no vamos a dejar de lado lo católico, ¿por qué lo vamos a dejar de lado? No sean ridículos, al contrario, tenemos que poner a Dios, darle su lugar, si de verdad crees en Dios, dale su lugar, dale su lugar a su oración, nosotros promovemos siempre oración y acción. Bueno, simplemente ¿qué hacían las mujeres cuando se iban a la guerra cristiana o a la guerra X? Rezar, ¿no? Ponerse a rezar para que regresaran con bien, no rezaban ellos, o bueno, tal vez si rezaban ellos, pero aquí no rezaban las que se quedaban en casa para que regresaran con bien. Sí. Y ahí tenemos un ejemplo en Morelia, perdón, no en Morelia, exactamente en Michoacán tenemos un ejemplo muy grande, fantástico, que es este niño de 14, 15 años que es San José Sánchez del Río, mártir, cristiano, eso es el ejemplo que deben seguir nuestros adolescentes, un muchacho paragado, un muchacho de adeberas, verdadero, soldado de Cristo, rey, un verdadero y auténtico guerrero, una persona seria que prefirió dar su vida antes que renegar de Dios, que eso es lo más importante, lo más importante, no es lo más importante el dinero, ni es lo más importante el sexo, ni es lo más importante el poder político, nosotros desde nuestro ejército cristiano internacional, que es pacífico y es internacional porque hay una multiplicación de putarcos en todo occidente, como bien decía Marco Antonio, no es un asunto de México, es un asunto de todo occidente, nosotros estamos proponiendo una lucha pacífica pero también muy activa y un ejemplo que ponemos es este niño, este niño nunca disparó un arma pero si estaba en la guerra cristiana y murió en la defensa de la fe, eso es el ejemplo que tienen que seguir nuestros adolescentes que están totalmente descaminados, andan haciendo puras tonterías con todo respeto totalmente descaminados, miren que les puede enseñar el marxismo postmoderno, a como drogarse, que si van a experimentar con el ayahuasca y que fumarse el sapito y que la marihuana y que la coca y que el crack y que el cristal y que ya está el fentanilo y acaban ahí como como zombies como la gente en Filadelfia y también en la frontera norte, que más saben, se acuestan con todos que experimentan no pasa nada y al otro ya están enfermos de VIH, están enfermos de o esta cosa BPH el papiloma de las muchachas embarazadas queriendo abortar a los 15, 16 años o sea, están destruyéndonos en serio, están destruyéndonos no se trata de que seamos unos papás represores, dictadores, simplemente dar amor pero el amor también es responsabilidad el amor es entrega, entrega total, eso es lo que nos vino a enseñar Jesucristo, no se puede dar más, o sea, todo, darnos con todo, por eso nosotros en el Ejército Cristero estamos dispuestos a todo, no vamos a tomar las armas, tenemos la bendición del Cardenal Sandoval Iñíñez, por cierto, que es muy buen amigo nuestro, él inclusive hay un video donde invita a la gente a sumarse a nuestro Ejército Cristero porque está de acuerdo con lo que estamos proponiendo, con nuestras siete defensas, pero tenemos que guiar a nuestros hijos con mucho cariño pero también con mano firme porque si no, pues se los lleva a la ola, la ola del supremacismo progresista y ya no nos van a regresar vivos, es la verdad, o ya nos lo matan en el espíritu o nos lo matan también físicamente con pues todo este deterioro moral. Así es, así es, obviamente que aquí tiene que encargar perfectamente en la nueva derecha la seguridad de Iquivor. Sí, bueno, digamos que lo que proponemos nosotros también es esto, que haya un respeto a las leyes porque por ejemplo en México no lo hay, vemos a López Obrador imponiendo sus criterios personales, lo de abrazos no balazos es una es una es una totalmente equivocada, es una absurda, un delirio eso, no sé qué es qué señor que fumará o qué cosa, pero tiene que aplicar la ley, imagínate, ahorita están estas personas, no sé si todavía en este momento que estamos en este programa, no sé si todavía están secuestrados estos trabajadores en Chiapas y pues claro las familias, las esposas, las hijas desesperadas llorando, implorando para que el gobierno haga algo, algo que le manda la ley a hacer, no es que le hagan un gracioso favor a las familias, que liberen a sus secuestrados que están sus vidas en riesgo y cuál es la respuesta de este señor infame de Palacio Nacional que nos va a acusar con sus mamás y con sus abuelos también están en las orejas, por favor, qué cosas, qué tenemos como presidente, no puede ser irresponsable, es un insensible, es una persona inhumana, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene otro nombre, no tiene el derecho de estar en Palacio Nacional, no puede ser que nos esté gobernando una persona que se burla del sufrimiento de las señoras, el sufrimiento de las mujeres, necesitamos un presidente que imponga la ley porque imponga la ley, que no le interese enriquecerse ni el poder por el poder, que quiera poner a sus corcholatas y perpetuarse en el poder para siempre, o sea, que no piense en el poder por el poder, es la verdad, necesitamos, por ejemplo, alguien, pues, lo voy a decir, directamente lo voy a decir, a alguien como Eduardo Verástegui, que es un católico que reza el rosario en las plazas públicas, que no le dan miedo reconocer a Dios en todos los lugares, que ha trabajado de la mano de Donald Trump al frente del programa Prosperidad Hispana, esto, la Casa Blanca lo hizo, que lucha, imagínense qué cosa tan, tan fenómeno, tan fenomenal, lucha contra la trata de menores con fines de explotación sexual, nadie está haciendo esto y corre riesgo su vida, la de su equipo y sin embargo lo están haciendo, que hace cine, el cine, esta película que está por estrenarse Sounds of Freedom, el 4 de julio estrenada en Estados Unidos, en México, me parece que en septiembre y la verdad es que nadie hace estas cosas como él, que no haya sido gobernador, qué bueno, porque, pues, ¿para qué queremos un Sipano a Aureoles? Perdón, Dios, ese sea su amigo. No, no es mi amigo para nada, yo soy muy especial para escoger a mis amigos. Pues sí, claro, además se pegan las pulgas también con todo lo que para las pulgas, pero además con Cuitláhuac o este señor Cuauhtémoc, bueno, no sé, o sea, ¿para qué quieren que haya sido gobernador Eduardo Verástica? Mejor que llegue así, con ideas claras, con la fe clara, integrando a la gente, él es respetuoso con toda la gente, me consta, y ojalá que pueda hacer un buen papel. Hay otros candidatos, ahorita están promoviendo mucho, lo veo en redes sociales, perdón que lo diga, Xochitl Galvez tiene la misma agenda de Morena, es exactamente lo mismo, promueve el aborto, promueve el supremacismo LGBT, ahí está marchando para la destrucción de la familia, es una persona que dice que viene del marxismo trotskista, por ahí lo oí en un video que lo decía en la Cámara de Senadores, y no está ni afiliada al PAN, o sea, no sé, no sé quién le vende chistoso, dice ella que es indígena, bueno, a lo mejor sí, pero con todo respeto, pues eso, qué nos importa si tú eres blanco o negro o tienes más sangre asiática o más sangre española, qué importa que a poco nos va a vender que es indígena como algo super, y es el supremacismo indigenista, entonces, o sea, por eso debemos de votar por ti, porque tus antepasados eran indígenas, eso es ridículo, por ejemplo, López Obrador, su abuelo era de Cantabria, un español, y ataca a los españoles todos los días, imagínense nada, o sea, no hay ni a quién irle, Xochitl Galvez, es un desastre, yo creo que no es bueno tener una opción así, mucho menos la opción de la alianza, frente a la alianza, o como le hayan puesto esta amalgama tremenda, fíjense nada más, cuando hicieron esta presentación, hace unos días, creo que fue el lunes, si no me equivoco, estaba en el Frente Amplio Nacional, Frente Amplio Nacional, wow, y ahí en primera fila estaba sentada la señora Beatriz Párez, como si nada, o sea, como si nada, la señora más campante que Johnny Walker, en primera fila, la señora Beatriz Párez, y saben qué, Beatriz Párez, métanse a la página del grupo de Puebla, yo creo que pues, si no saben qué es, pues es como una sucursal del foro de Sao Paulo, versión más progresista, todavía más progresista que el foro de Sao Paulo, y ella es una de las fundadoras, ¿quién aparece junto de ella? Lula da Silva, que es un señor, un dictador de izquierda, de lo peor, Evo Morales, que es un pillo, narcosocialista, aparece también, inclusive, inclusive otro fundador es, Mario Delgado, imagínense lo que están metiendo, lo que están metiendo en el Frente Amplio, estos señores, o sea, a la señora fundadora, miembro del grupo de Puebla, ¿quieren que votemos por eso? No son serios, luego el PRI hace unos meses, se convirtió en socialdemócrata, esa es la agenda progresista, ¿quién los dirige? Claudio X, como se apellide, vean su biografía en Twitter, dice que él es, ¿cómo dice? que es progresista, o algo así, bueno, ya el solito lo dice, el solito, el solito se ahorca, luego, el PRD, está afiliado al foro de Sao Paulo, métanse a la página, al menos hasta hace poco que revisé, aparece todavía el PRD, como uno de los partidos, que forman parte del foro de Sao Paulo, imagínense, eso es la alianza, eso es el frente, no, 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 seamos serios, por eso México está perdido, necesitamos gente seria, gente conservadora, que realmente, amen nuestros valores, no estar proponiendo agendas extranjeras, la agenda 2030, es la destrucción de la familia, ¿por qué proponen medidas para homosexualizar la sociedad? ¿y por qué proponen el aborto? por lo mismo, por el control de la natalidad, las parejas homosexuales, no tienen hijos, gastan más dinero, es mejor negocio, no, está el Club América, poniendo su logotipo, con los colorcitos del falso, y está el Banco Santander, poniendo con color, los colorcitos también, Netflix también, o sea, montones de marcas, en este mes, este mes, qué pena, pero, es el orgullo, no hay ningún mes de ningún orgullo, nada, para mí es el mes, del sagrado corazón, Jesús, nada más, eso es lo que celebramos, este mes, y todo el año también, y piensan que es un buen negocio, pero, lo que están haciendo es, ser los títeres, todos estos supremacistas, LGBT y feministas, ser los títeres de la agenda 2030, la agenda 2030, es, otra estrategia, del globalismo, del progre globalismo, para imponer, una homosexualización, de la sociedad, y para qué, para el control de la natalidad, porque son maltusianos, hay que leer a Tomás, maltus, que decía, en algún momento, va a haber, una explosión demográfica, tan salvaje, que vamos a tener conflictos, por todos lados, conflictos sociales armados, por el agua, por los alimentos, por la educación, por la salud, por las medicinas, claro que sí, si la gente tuviera, 5 o 10 hijos, pues habría estos problemas, entonces a los dueños, a las élites globalistas, los dueños del dinero, los dueños del Big Food, del Big Pharma, del Big Tech, del Big Money, los dueños del dinero, claro, ellos son los que tienen que ver, de qué manera evitan, que haya estas crisis, porque les quitarían sus fábricas, les pondrían en riesgo sus negocios, entonces, una sociedad homosexual, es más barato, que estar pagando ejércitos, o estar, pues sofocando incendios, sofocando insurrecciones, mejor que todo el mundo sea homosexual, ponemos de moda, esta hiper homosexualización, cultural de la sociedad, una hegemonía cultural, a través de estas ideologías, a través de la agenda 2030, y pues con eso estamos en paz, fíjense nada más, nadie nos preguntó, de la agenda 2030, si la aprobamos o no, nosotros fuimos a, hacer una manifestación, afuera de la ONU, contra la agenda 2030, nos la firmaron, y sellaron y todo, nos la hacen al cuento, realmente, pero, nos la están imponiendo, y nadie votó por ella, ¿quién votó por ella? Pues algún representante, progresista, que estudió en alguna universidad, progresista de Estados Unidos, siendo mexicano, y después, pues va a refrendar, esos antivalores, ahí, al firmar la agenda 2030, nosotros no tenemos, por qué respetar la agenda 2030, no importa que México, lo haya firmado, pero no nos tomaron en cuenta, a las familias, no nos tomaron en cuenta, los católicos, no nos tomaron en cuenta, en ningún momento, eso no es democrático, es un totalitarismo, totalmente de acuerdo, platícanos Raúl, cómo les fue, con las problemas, corte de justicia, fue ayer, bueno, hemos ido, la semana pasada, fuimos dos veces, pero ya, antes, habíamos ido, desde octubre, noviembre del año pasado, varias veces, mira, nosotros, en el Ejército, Ministerio Internacional, no por presumir, ni nada, pero, fuimos los primeros, que al enterarnos, que existían amparos, que intentaban prohibir, los nacimientos, en todo el país, o sea, el pesebre, la representación, esta que inventó, San Francisco, o sea, lleva varios siglos, de tradición, y nos la quieren quitar, por un amparo, tampoco piensa, que nos vamos a dejar, por amor de Dios, o sea, de veras, nos toman a tontos, estamos dispuestos, a hacer cualquier cosa, fuimos y cerramos, la Suprema Corte, la puerta central, y pusimos un nacimiento allí, la grabamos, salió en vivo, y todo, hicimos un discurso político, geopolítico, y como siempre, regresamos el rosario, porque las batallas, se ganan, como la del lepanto, con el rosario, aquí lo tengo, mira, el rosario en la mano, y este rosario, además, trae una reliquia, de José Lito, de José Sánchez del Río, esta es la reliquia, que se puede ver, bueno, así se ganan las batallas, entonces, fuimos, fuimos en noviembre, octubre, noviembre, por ahí, luego regresamos una segunda vez, después ya, por supuesto, otras organizaciones, hermanas nuestras, pues también fueron, también pusieron su nacimiento, está bien, qué bueno que, esto se fue haciendo, más grande, y este año, después, bueno, ahí se le complicó, a Saldívar, todo esto, venían algunos cambios, vinieron algunas cosas, y dije, bueno, vamos a pasarlo para otro año, lo patearon hasta ahorita, hasta hace unas semanas, y vimos que había regresado a ser enlistado, y por eso volvimos a ir, volvimos a hacer discurso, volvimos a hacer rosario, se sumaron otras organizaciones, muy bien, por todos, luego me dicen, oye, pero tú te estás atribuyendo el triunfo, tú solo, no, pues no es cierto, o sea, sí tenemos que ver con el éxito que hemos ido obteniendo poco a poco, son éxitos parciales, porque la guerra, pues es contra el mal, esa guerra es eterna, no se va a terminar, es esa muerte, y es la muerte del sentido de que nosotros, hasta que moramos, no vamos a dejarla de hacer, no, no que vayamos a tomar las armas, digo lo específico, porque hay mentes que alentorientan, entonces, se sumaron otras organizaciones, y finalmente vimos, que, de los tres amparos, tenían como origen ciudades, poblaciones, sí, poblados de, municipios, pues de Yucatán, Mérida, Chocholá, y otro municipio, finalmente, se fueron desistiendo, los promoventes, que además, son amigos, y trabajan en una misma, organización de, derechos humanos, no sé, de qué derechos humanos hablen, cuando lo que quieren es, justamente, arrebatarnos, el derecho humano, de la libertad religiosa, imagínate nada más, o sea, ya vimos que, dos, dos de esos tres, amparos, ya se desistieron, los promoventes, y entonces, es un éxito, para nosotros, inclusive, perdón, uno de ellos, dice, dijo en sus, redes sociales, que fue por las presiones sociales, que, que se desistía, bueno, pues por lo que haya sido, por lo que haya sido, por lo que haya sido, pero que fue la acción, del Espíritu Santo, sintieron calor, sintieron rigor, sintieron lo que haya sido, es igual, la cosa es que nosotros, logramos, dar un paso, en nuestra lucha cristera, de este siglo, del siglo XXI, para, que, haya la defensa, de nuestras tradiciones, de nuestra fe, hay algunas personas, algunos oradores, hermanos nuestros, que, pues no estoy muy de acuerdo, con ellos, porque dicen, bueno, esto, más allá de que es algo religioso, es algo cultural, es una tradición, bueno, no, 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 seamos serios, o sea, no lo vamos a defender, como lo defendió Saldívar, ah, porque hay que decirlo, que Saldívar es, Saldívar es uno de los que atendió, uno de los tres amparos, el otro fue Carrancá, Carrancá, lo más progresista del mundo, nos atacó, bueno, no sé, totalmente en contra, y curiosamente, el hiper progresista, de Saldívar, tuvo, un proyecto afín a nosotros, pero él decía que porque, era algo decorativo, lo que habían hecho sus ayuntamientos, que no había problema, su argumentación, totalmente fallida, pero finalmente, nos convenía su proyecto, lo iban a votar, ayer miércoles, 28 de junio, ya no lo, ya no lo votaron, porque se desistió, este señor, antes de eso, entonces ya no hubo necesidad, ya se le dio palo, como se dice, en la jerga jurídica, y bye bye, y ahora nomás estamos esperando, el 214 diagonal 2022, ya pudimos, con el 216 diagonal 2022, y con el 215 diagonal 2022, falta uno nada más, y bueno, ya con eso, pues, estaremos más tranquilos, el detalle, es que, si no llega, si no se resuelve, si no se vota, ninguno de estos amparos, no se va a poder sentar, una jurisprudencia, bueno, ahora se dice, un precedente legal, para que, si siguen, algunas otras personas, amparándose en cualquier, municipio del país, que son más de 2000 municipios, no quede un, algo, ya bien asentado, que se resuelva de la misma manera, es decir, porque alguien, algún ateo, o satánico, o practicante, de la religión que tú quieras, o del culto que tú quieras, o de la secta que tú quieras, porque le molesta, que hay un nacimiento católico, va, y, va y demanda, perdón, va y demanda, y entonces, llega la cosa hasta la Suprema Corte, o sea, no vamos a, dejar de ser un, un 88% de cristianos, en el país, como para que alguien, que vaya pasando por ahí, que se sintió ofendido, este, tengamos que quitar todo, o sea, imagínate nada más, estos están peor que calles, en serio, están peor que calles, peor que Juárez, solamente porque, como va a ser, dice, como va a ser que el ayuntamiento, ponga eso, como va a ser que no lo ponga, pues, somos, a quien representan, si López Obrador, puso a Quetzalcóatl, y quien le reza a Quetzalcóatl, perdón, pero los aztecas, eran unos caníbales, que a los adversarios, se los echaban en un altar, ofrendaban el corazón, a sabe que dioses, y después se los comían en pozole, y el plato que comemos actual hoy, con carne de cerdo, era con carne humana, es la verdad, digo, no por, no por ensañarme, la conquista, no nada más la hacen los españoles, por supuesto, la hacen sobre todo, las otras etnias indígenas, que estaban, sojuzgadas, y sometidas por los aztecas, y que ya estaban hasta el gorro, y se revelan, encabezadas por los españoles, contra estos, pues, imperialistas aztecas, que además, pues, todos sus dioses, a mí me parecen satánicos, o sea, perdón, pero nada más véanlos, o sea, que se vivía aquí, que cosa se vivía aquí, pienso que se justificó, a nivel teológico, la conquista, lo digo textualmente, a nivel teológico, pues es que esto era satánico, aquí había, aquí mataban a la gente, solamente porque eran de otra etnia, a los adversarios, se nos comían en pozole, eso les parece algo bueno, les parece algo positivo, algo humanista, algo que hay que preservar, ¿no? Que nuestras tradiciones, dice López Obrador, nuestras tradiciones, llevamos 500 años, 500 años de resistencia, contra los españoles, fíjense de tonterías, hombre, pues si los españoles, trajeron nuestra fe, el catolicismo, trajo los hospitales, trajo las universidades, las leyes, las primeras leyes, a favor de los indígenas, son españolas, no son indígenas, exactamente, en fin, muchas cosas, pero, sí, sí hay que decir que, la lucha no ha terminado, respecto, de la defensa de la fe, la defensa de los nacimientos, es apenas, una vertiente, acuérdense que hace poquito, aquí en, aquí en Estacalco, un comando de 12 personas armadas, con, uniformes, pasamontañas, sometieron al cura, los fueron ahí secuestrados, varias horas, para robarse una caja fuerte, que no existía, y esto, pues obviamente, hace sospechar, o sea, nos están ametrentando, hay un, hay una multiplicación, de brutal cosas, y las calles, de intereses oscuros, que quieren, destruir la religión católica, y eso lo vemos, de muchas maneras, lo vemos, de muchas maneras, lo vemos en los Emmys, la cuestión, Sam Smith, con sus cuernos, este, con el fuego, y las mujeres ahí, a sus pies, la entrega de los garamis, lo vemos en el, medio tiempo de Super Bowl, con esta rijana, también así vestida de rojo, como un, un baile, satánico, lo vemos en Netflix, busquen en Netflix, algo católico, a ver si encuentran algo, y en cambio, busquen Lucifer, busquen Satanismo, busquen, endemoniados, busquen algo, luciferino, busquen algo, como se llama esto, hechicería, y hay montones de contenidos, y ya no se diga, la glorificación, del narcotráfico, cantidad de cosas, pero, hay un ataque global, no nada más, en México, está, cada cacique, cada sátrapa, socialista del continente, es un Plutarco, y ya está Boric, ahí está Petro, ahí está Evo, Evo, Morales, todo el tiempo atacando, desde el primer día, la iglesia católica, en fin, por eso tenemos que reaccionar, y rápido, rápido, porque ellos iban a pasos aquí cantados, y nosotros no vemos que, que el mexicano despierta, como debe, como debe ser, Iván, tendrán, tendrán este, algún comentario, este, alguna pregunta, yo creo, que tiene razón el, el compañero, hemos perdido valores, hemos perdido valores, se han perdido tradiciones, se ha fomentado, esta pérdida de valores, lo vemos, hasta en la educación, la educación, de los jóvenes, se ha notado también, un aumento en la violencia, se han notado, más irrespetuosos, con las gentes, entre ellos, con sus mayores, con sus padres, este, yo creo que esta pérdida, de valores, está permeando, en toda la sociedad, y es algo, que se debe recuperar, como bien dice, para este tejido social, yo creo, que, es un trabajo, muy arduo, que se tiene que hacer, en la conciencia, de todos los ciudadanos, para que podamos, retomar el, el camino, de la armonía social, desde luego, estoy en contra, de estas cuestiones, del aborto, déjenme decirles, este, yo, todavía, me considero policía, y nosotros, en el artículo 21, constitución habla, que nos debemos, este, conducir con ética, cuando hablamos de ética, y hablamos de, de valores, y de, de la cultura, tenemos que saber, que la ética, lo que hace, es definir el bien, y el mal, o sea, saber definir, cuál es el bien, y el mal, o diferenciar, entre el bien, y el mal, este, y actuar, siempre, al lado de bien, dentro de nosotros, se habla, el respeto, a la constitución, que sería el bien, y el otro principio, constitucional, que viene siendo, el de legalidad, y, cuando tenemos dudas, la ética, nos dice, que, que veamos, la filosofía, este, que nos dice, no, el estudio del bien, y del mal, en derechos humanos, que también se nos dice, que debemos respetar, y que también es otro principio, constitucional, hay algo, este, que se le llama, el derecho a la vida, y este derecho a la vida, cuando habla, tiene un nombre, ahorita se me sale, de la memoria, pero dice, que la vida inicia, este, desde, la concepción, ¿no? y entonces, si tenemos que repetir, que, que, perdón, que repetir, que respetar, este, esta ley, pues no podemos estar a favor del aborto, ¿no? es, nosotros tenemos que, que, que estar, en esa conciencia, de que la misma ley, yo creo que eso es para todos los funcionarios, ¿no? deberíamos estar a sabiendas, de que nosotros podemos caer en responsabilidad, si incumplimos lo que nos dice la constitución, en ese sentido, cuando me han preguntado, yo les digo, que no puedo estar a favor, porque nuestros principios, éticos, nos lo impiden, ¿no? este, que se llama, el principio de preexistencia, en derechos humanos, es decir, que dice, que, el, la persona, es persona, desde su concepción, se le considera, que al ser persona, desde su concepción, se les deben de respetar, todos sus derechos humanos, es decir, que el principal, o el primer derecho humano, porque todos son iguales, pero el principal, nuevamente, aunque con comillas, y el primero, es el derecho a la vida, ¿no? y si fallamos con ese, fallamos con todos. Ah, de acuerdo, porque incluso, al momento de la concepción, hay vida, pero la vida, está dentro de un útero, pero ese útero, nada más está siendo, la parte de, del cimiento, no es en sí, y aparte de, el, el ser que llega, no es parte de la, de la mujer, es una, es un ser totalmente diferente, que aquí hay que tratarlo totalmente, como un, como un ser, efectivamente, un ser, eh, que puede, vivo, pero aparte de, distanciado, de la mujer, si hay ese vínculo, porque está ahí, pero no exactamente, no puedes tú decidir, por él, no puedes decidir nada, ya está ahí, ya hay un alma ahí, ya está ahí. del derecho superior, de la infancia, ahí ese derecho, debe de prevalecer, y en medicina, se habla de ese derecho, es decir, cuando hay peligro, de muerte, entre, la madre y el hijo, el que prevalece, es el del hijo. ¿sí? Que nada más está tomando el vientre, como, el conducto, para llegar aquí, con nosotros, ¿sí? Porque es lo que está pasando, es lo que pasa, llega, el alma, se posesiona, a mi, en mi criterio, pero ya está ahí, ya está, ya está, ya es un ser vivo, entonces, ¿qué es lo que hace? No le puedes pedir tú, la situación, no le puedes pedir, permiso, te voy a matar, no, está ahí, entonces, hay que defenderlo, hasta que nace, y hasta que él tenga ya la conciencia, de saber, qué es lo que va a hacer, de su vida, o no, a qué vino, a este terreno, ¿no? Eso es lo que yo, estoy de acuerdo, que el aborto, esto, es un asesinato, en primer grado, y creo que es lo que deberíamos de defender, de él. Sí, con alevosía, o sea, con sus, sus agravantes, sus agravantes, ¿no? Sus calificativas de alevosía, este, ventaja, y hay premeditación. Sí, completo, ¿y preguntas, alguna pregunta del público? Eh, a ver, espérenme. Hay saludos, de, de, del público. Las puedes, este, sí, permíteme que se me cerró, el, sí, son cosas que hay que estar con mucha, tener mucha, mucha, mucha objetividad, ¿no? Porque es lo que nosotros, no, no, no lo tenemos. Dice mi, la mujer dice, mi cuerpo, mi decisión, no, no es su cuerpo, hay otro cuerpo diferente ahí, hay un alma diferente ahí, totalmente diferente, entonces, no es su cuerpo, no es su decisión, eso debieron haberlo decidido antes de concebir, hayas, como haya sido, antes lo tenía que haber decidido. José nos dice que todas las empresas, este, tienen títeres, Juan Carlos, muchos saludos, buena tarde, nos dice, Marta Estrada, saludos, panel, Guavi, Gonzay, saludos, Gloria Estrada, Alejandro, Murquía, dice, otra de Benito Juárez, Alejandro, Murquía, nos dice, Xochitl, este, de Indígena, solo tiene nombre, Martín Gómez, saludos, este, Libertad Sada, saludos, José Sosa, salúdame, Gloria, eres súper agradable, ay, saludos, José Sosa, y, muchas gracias, y ya son puros saludos, para no, no cansarlos, ok, Raúl, te dejamos el micrófono, si, muchas gracias a todas las personas que nos mandan saludos, que escriben, que escuchen este programa, les recomendamos que siempre lo sigan, escuchando y viendo, muchas gracias, bueno, respecto a lo que comentaban, del aborto, hay que decir también, que han inventado además, los supremacistas del progresismo, una terminología, para engañarnos, por ahí tengo un artículo que viene, bueno, uno de los artículos que viene, en este libro mío, Nueva Derecha, El Retorno de Dios a la Cultura, donde vienen más de 50 palabras que han inventado, estos progresistas para engañarnos, son a veces, sobre todo, eufemismos, por ejemplo, para no decir, el asesinato de un bebé, en las entrañas de su mamá, dicen, la interrupción del embarazo, pero, pues una cosa que se interrumpe, después se continúa, y no es un asesinato, entonces eso, no es una interrupción, dicen, derechos, de la salud reproductiva, pues no es un derecho, la verdad, porque los derechos, no se pueden ejercer, en terceras personas, tú puedes ejercer tus derechos, en ti, pero no en el vecino, y tampoco en tu hijo, ni en nadie más, solamente en ti, y de salud reproductiva, pues, no sé como para quien sea salud, pues si hay una persona, que va a morir, que van a destrazar, que van a quemar químicamente, pues, para esa persona, que viene en camino, hombre o mujer, que no hay más, pues no puede haber ninguna salud, entonces es, llamarle un asesinato de salud, es algo, realmente, pues, no sé, muy contradictorio, por no decir, delirante, y lo de reproductivo, pues tampoco, porque reproducir, es hacer nacer, que crezca, que nazca un, un niño más, y aquí, pues, está haciendo justamente lo contrario, contravenir a esta, esta reproducción, entonces son engaños, también, por ejemplo, otra cosa que hace el supremacismo progresista, en cuanto a, el lenguaje, es, la, psiquiatrización, de, el conservadurismo, de todos los oponentes, que tienen ellos, por ejemplo, si no te gusta ver, su carnaval, donde muchos, se desnudan, y hacen, pues, twerking, o movimientos así, medio, eróticos, aun cuando ven que hay familias, aun cuando van niños, o sea, no les importa, no piensan que, que su sexualidad, está por encima de todo, o sea, eso pasa cuando no pones a Dios, en el centro, sino, pues, a, a tu pene, ¿no? para decirlo más claro, muy diferente, ¿no? o sea, cómo va a ser que, de pronto, ya el centro de, del centro de tu vida, pues el pene, tu vida gira en torno, tu vida gira en torno a tu sexualidad, y no, y no a Dios, es una, total perversión de los valores, perversión en el sentido correcto, pero por ejemplo, pensemos en el término, homofobia, que es una tontería, porque puede ser que a alguien, pues no le guste, un, no le caiga bien, alguien, y resulta que ese alguien, pues era homosexual, pero pues, a lo mejor ni siquiera sabían que era homosexual, entonces ya dicen que es homofóbico, pero resulta que las fobias, no son nada más que alguien no te caiga bien, o tú tienes el derecho de que, te caiga bien o no te caiga bien alguien, o que te tiene que caer bien a fuerzas, no es obligatorio, tenemos el derecho de elegir, quién nos cae, quién no nos cae, pero, una fobia es una cuestión para el psiquiatra, es una cuestión, es un cuadro, de, pues una cuestión ya, de psicosis mental, o sea, ya no es una cuestión nada más de, animadversión, no me cae bien, si me cae bien, o sea, no, ya una fobia, es una, eh, cuestión ya, de irte al psiquiátrico, y eso es a donde nos quieren mandar, ahí es a donde nos quieren mandar, o homófobo, o, sí, homofóbico, o transfóbico, te quieren, te quieren mandar al psiquiatra, a que te mediquen, porque no te gusta ver esas cosas, imagínate nada más, y si leen un poco de, de Michel Foucault, pese a que pues era todo un progresista también, pues pueden encontrar la relación que hay entre, estas hegemonías culturales, y lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo, ¿no? Como tienen el poder, estas hegemonías culturales por ahora, en el supremacismo progresista, en el marxismo postmoderno, quien no esté de acuerdo, pues está loco, va para el psiquiatra, esto es una, cuestión de, una guerra, que va, a ser peleada, en, en arenas, a las que no estamos acostumbrados, no es, no es lo normal, por eso la, la guerra que planteamos es cultural, pero dentro de lo cultural, está por supuesto lo religioso, decía Joseph Ratzinger, que la religión, es la mamá, de la cultura, y pues si se ponen a, pensar un poco, en términos históricos, pues así es, porque primero existió, la relación con lo sagrado, y de ahí a través de la familia, de las tribus, en fin, hasta que llegamos a estas sociedades, tan lejanas de Dios, por desgracia, ya para cerrar, diría, diría, Friedrich Nietzsche, es la muerte de Dios, lo dijo, antes de su muerte, en 1900, lo que él hacía, era una radiografía, de la modernidad, del movimiento de la modernidad, pero ese legado, esta herencia maldita, se extiende, hasta hoy en día, o sea, una sociedad, que ha dado muerte a Dios, decía Nietzsche, nosotros hemos matado a Dios, tenemos las manos llenas de sangre, y además, pues como podemos llenar, este gran vacío, que deja a Dios, es la verdad, que no hay como llenar ese vacío, lo quieren llenar con, con sexo, lo quieren llenar con ideologías, con regímenes, regímenes totalitarios, y solamente viven, y más y más frustraciones, en la sociedad, no podemos ser plenos, con ninguno de estos errores, porque estamos hechos, para la trascendencia, estamos hechos, para Dios, estamos hechos, para el amor, eso es lo que tenemos que saber, y a veces tardamos, 20, 30, 40, 50 años, en llegar ahí, pasa uno, muchos crisoles, para darse cuenta, que lo único, realmente importante, es Dios, y el bien común, el amor, que tengamos hacia Dios, nuestro Señor, que es el amor que nos tiene, y el amor que podamos comunicar, a los demás, para la salvación, de nuestras almas, y en la tierra, la construcción, del reino de Dios, la construcción, del reino de Dios, eso es lo que, quiero dejar como mensaje, y bueno, les agradezco, mucho, creo que ya se nos acabó, un poquito el tiempo, muchas gracias a, a Lori, gracias a Marco, gracias a ti, por la invitación, por aceptar la invitación, muchas gracias, gracias Raúl, y pues, también estamos abiertos, para tu visita, estamos, estamos trabajando en ello, y nos pondremos de acuerdo, para, para vernos visitar, aquí en Puebla, y pues, en una buena plática, con algunos, una persona más, para poder continuar, llevando este, este mensaje, pues gracias, gracias por aceptar, nuestra invitación, que no sea la única vez, y la última vez, estamos por aquí, yo te bendito, muchas gracias, muchas gracias, gracias a conocerte, gracias, 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 muchas gracias Raúl, gracias, gracias,